El Banco Popular Dominicano, la primera dama Raquel Arbaje, el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes y la Fuerza Aérea de la República Dominicana inauguraron el remozado Parque Sargento Técnico Emilio García en la base aérea de San Isidro en beneficio de los residentes del recinto militar y de sus comunidades aledañas. El Banco Popular aportó 22.3 millones de pesos para recuperar este espacio público que beneficiará de forma directa a las más de 600 familias que residen en el entorno y a los 5.000 estudiantes y personal del colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Amplíe esta y otras informaciones accediendo ahora al periódico digital despertarnacional.com.be Moisés González, la informó A.